Voy a sentarme en la vereda A mirar los autos pasar El superchino está cerrado Un trueno bestia me va a acompañar El superchino está cerrado Un trueno bestia me va a acompañar Voy a sentarme en una plaza A mirar los perros pasar El viento me pega en la cara Un trueno bestia me va a despertar Algún día Algún día Algún día Algún día Algún día Algún día ¡Gracias! 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 ¡Algún día! ¡Algún día! Todo, 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 todo va a venir Todo, 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 todo va a venir Todo, todo, todo va a venir La vacío, me espera, me vacía, me vacía La vacío, me espera, me vacía, me vacía Kronad XIV ¡Gracias! ¡Gracias! Kronad XIV Kronad XIV Kronad XIV Kronad XIV Váven Zá Ve más ciento Cronad XII Kronad XIV Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.